hola amigos en esta ocasión les voy a platicar de este subwoofer que es literalmente para locos por el cara audio vean nada más el tamaño de este bajo que es de 15 pulgadas y maneja una potencia nada más y nada menos que de 6000 watts rms vean aquí el diseño de su canasta se alcanza a ver ahí la bobina que es de 4 pulgadas tiene un imán bastante grande yo creo que se anda pesando arriba de 30 kilos este subwoofer y se lo van a montar a un volkswagen bora de aquí de la ciudad de uruapan aquí es donde estamos grabando este vídeo con el distribuidor de la marca sp audio aquí en uruapan y en el estado de michoacán pero vamos a hablar un poquito más de este subwoofer que su precio al público es de 23 mil pesos si les gustó si alguien quisiera uno de estos subwoofer déjenme decirles que ya no hay están agotados este es casi casi el único ejemplar que hay en méxico y se lo van a instalar a un volkswagen bora vean nada más que monstruo del subwoofer aquí se alcanza a ver sus su cable que es de 10 es calibre 10 aquí se ve el cableado es doble bobina de 2 ohms la marca sp audio para los que todavía no la ubiquen es una marca italiana que se toca mucho en el bajo extremo mucho también para open show manejan muchos medios para open show hay por si más adelante quisieran conocerla y probarla pero esto es una muestra de la de la calidad de fabricación que tiene esta marca italiana y lamentablemente de estos subwoofer ya no va a ver la nueva producción de subwoofer ahora va a manejar uno de 10 mil watts rms y ese va a estar arriba de los 30 mil pesos el precio de esos subwoofer que van a ser de 10 mil watts rms si alguien quisiera adquirir uno de esos subwoofers aquí en el fondo está el teléfono de contacto del distribuidor que se encuentra aquí en la ciudad de Uruapan por ahí lo pueden contactar bueno no es como para que estuviera a la venta o alguien lo quisiera pero si se los queríamos mostrar para que vean la calidad de este subwoofer de la marca SP audio